¿O será que simplemente se conformaron con la Copa Colombia? ¿Qué daño le han hecho a Ginás y a Daniel Ruiz? ¿Los llevaron arriba a una cima que son los mejores jugadores del fútbol colombiano? Ya el fútbol colombiano les quedó pequeño, ya tienen que jugar en Europa, tienen que ser jugadores de selección Colombia. Hola, bienvenidos una vez más a RGZ Deportes. Vamos a hablar sobre la decepcionante eliminación de millonarios a manos de su archirrival Santa Fe. ¡Bienvenidos! Bueno, y no me quiero imaginar la verdad cómo deben de estar los hinchas de millonarios el día de hoy. No es recíproco lo que dan en las tribunas con lo que los jugadores dan en la cancha, no es para nada recíproco. A los hinchas hay que abonarles que siempre están copando el campín, a pesar de que los precios de la boletería es de las más caras del fútbol colombiano. Cuando millonarios oficia como visitante en cualquier estadio de Colombia, siempre están ahí acompañando. Y millonarios lo tenía todo para estar en una gran final, para devolver, devolverle a los hinchas esa ilusión, esa alegría de volver a disputar una final del fútbol colombiano. Llueva, relampaguee, pase lo que pase, millonarios ganando en su estadio, porque puede que ayer era visitante, pero sin embargo, también había nichas de millonarios en Gran Macía. Estaban en su estadio, en su cancha, en la que siempre oficien como titular. Simplemente ganando, nadie podía quitarles esa nueva final para el conjunto albiasul. ¿Y qué pasó? No sé. ¿Será que millonarios no sabía que era una final? ¿Que el partido de ayer, ante su archirrival Santa Fe, era una final para conseguir esa anhelada estrella? ¿O será que simplemente se conformaron con la Copa Colombia? ¿Ya le ganaron a Junior en la Copa Colombia? ¿Ya hasta el torneo, ya queremos irnos de vacaciones? No lo sé, creo que no, pero es que lo que vi ayer era un equipo totalmente parsimonioso, displicente en la campa, en el campo, perdón. Inclusive con un Santa Fe ya eliminado, porque es que ya con el triunfo del Pereira, ya Santa Fe no tenía nada que hacer. Sin embargo, tenían el honor de, bueno, vamos a cerrar ganando. Sí, tenían alguna ilusión de llegar a la final, pero ese Santa Fe, que no tiene nunca el nivel de millonarios, ayer se vio muy por encima. ¿Por qué? Porque por lo menos Santa Fe es un equipo que juega algo. Puede que a muchos no les guste, que Santa Fe siempre empiece de atrás y de a poco, con algunos contragolpes, intente dañar al otro equipo. Bueno, juega algo. Millonarios, como lo vengo diciendo, un equipo que de mitad para adelante crea algunas opciones de gol, que capitalice una de diez, es otra cosa. Pero lo que sí he criticado a millonarios es la defensa y el arquero. Para mí, cada que a millonarios le llegan, hay peligro de gol. Si no es la defensa, es el arquero que se manda alguna macana. Qué daño, y de verdad, qué daño que le ha hecho el periodismo, los medios, las redes. Qué daño le han hecho a Ginás y a Daniel Ruiz. Los llevaron arriba a una cima, que son los mejores jugadores del fútbol colombiano. Ya el fútbol colombiano les quedó pequeño, ya tienen que jugar en Europa, tienen que ser jugadores de selección Colombia. Y miren en lo que está hoy Daniel Ruiz y Ginás. Grandes jugadores, porque no estoy diciendo que son malos jugadores, no. Son excelentes jugadores, con gran potencial a futuro, pero que había que respetarles su proceso, llevarlos de a poco, que ellos siguieran tomando confianza, no hacerlos creer ya a las superestrellas. Ayer millonarios pierde por un error infantil de Ginás. Un error en salida que se la deja ganar de enamorado. Y bueno, remata al palo y... Daniel Ruiz ayer no apareció. Para ustedes, Daniel Ruiz ayer jugó ese partido. Y los grandes jugadores se conocen en esta clase de partidos. En partidos decisivos que te dan una nueva final. Que te permiten disputar una estrella más. Ahí es donde se ven los jugadores decisivos. Para mí, el único jugador rescatable de todo el semestre, que nunca arruga, es McAllister Silva. Pueda que ayer tampoco haya tenido un gran partido, pero es un hombre que no le niega una gota de sudor a la camisa de millonarios. No le niega una gota de sudor. Ahora, ¿culpa de quién? ¿De Gamero o de los jugadores? Para mí, de ambas partes. Porque si bien Gamero ha hecho jugar bien a millonarios, lo ha hecho salir de ese molde del fútbol colombiano, defensivo, siempre atrás, dando pata y pronto ganando uno, dos goles máximos. Sí, lo ha hecho salir de ese molde. Lo ha hecho ser un equipo que juega siempre al ataque, que siempre está buscando hacer dos, tres goles. Un equipo que es vistoso, pero que tiene que trabajar muchísimo más la defensa. Una defensa que ni siquiera sabe jugar en línea el contragolpe, que cuando se la toca directamente ni siquiera tienen ese físico para poder atacar o defender a un millonario que cada que lo atacan era totalmente vulnerable. Un arquero con una mejor jerarquía que de esos arqueros de equipo grande que cuando se le buscan, responda bien. Y la verdad es que para mí, Montero no ha estado a la altura de millonarios. Como lo digo, jugadores que se les ha sobrevalorado y se les ha hecho muchísimo daño. Millonarios, lo que da rabia es que el partido de ayer no lo compitió, porque puedes perder. Pero hombre, no se dieron las cosas, atacamos, lo dimos todo, lo buscamos por izquierda, por derecha, tuvimos opciones de gol, pero la verdad es que no se dio, hombre. Ya es que la suerte no, está con millonarios. Pero ayer millonarios casi que ni pateó al arco. Las mejores opciones del primer tiempo las tuvo Santa Fe. ¿Tiene mejor fútbol Santa Fe que millonarios? No. Pero sí más ganas, más berraquera. Querían ese triunfo de verdad en Santa Fe. Y se lo llevaba Millonario a puras ganas. En el segundo tiempo lo mismo, una opción de Macalister Silva de tira de esquina, por ahí. Después Millonario le empató a faltando 30 segundos para terminar el partido. ¿Ya para qué? Sabiendo y conociendo desde temprano que Pereira ganaba, nunca se le vio a Millonario las ganas de querer llevarse a Santa Fe por encima. Nunca, nunca. Es un partido totalmente extraño. No entiendo por qué, después de haber luchado todo el torneo, haber luchado en cuadrangulares, cómo en este último partido se ve un equipo así. Con ese nivel tan bajo, con esas pocas ganas de jugar, con esa displicencia, esa parcimonia. La verdad es que no entiendo el compromiso de Millonarios. Y era desesperante porque faltaban 10 minutos, 5 minutos y era como que, pero vayan, vayan, búsquenlo, ¿qué pasa? No, era Santa Fe el que seguía intentando anotar. Totalmente decepcionante, pero decepcionante este partido de Millonarios. Se despide Millonarios de un torneo sin pena ni gloria, con una Copa Colombia en un ciclo de 3 años de gamero. ¿Qué piensan ustedes de este Millonarios? ¿Qué va a pasar en el conjunto azul? Espero aquí sus comentarios. Por favor, suscríbanse, denle like. Denle like. Soy Andrés Rivera. Y este fue el comentario de ARGazeta Deportes. Hasta una próxima. Adiós. Y este fue el comentario de ARGazeta Deportes.